5, Ezequiel Saavedra, 6, Facundo Vega, 7, Fausto Apasa, 8, el Club Atlético Unión de Sunchales de Santa Fe. 5, Ezequiel Saavedra, 7, Fausto Apasa, 8, el Club Atlético Unión de Sunchales de Santa Fe. 5, Ezequiel Saavedra, 8, el Club Atlético Unión de Sunchales de Santa Fe. 5, Ezequiel Saavedra, 8, el Club Atlético Unión de Sunchales de Santa Fe. 5, Ezequiel Saavedra, 8, el Club Atlético Unión de Sunchales de Santa Fe. 5, Ezequiel Saavedra, 8, el Club Atlético Unión de Sunchales de Santa Fe. 6, Ezequiel Saavedra, 8, el Club Atlético Unión de Sunchales de Santa Fe.